Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días según desde la parte del planeta que nos estéis viendo. Como ya os anuncié el viernes pasado, hoy tenemos a una invitada muy especial, muy especial porque todos los que me habéis estado haciendo preguntas sabéis que ella se dedica a ayudar a los demás. Ella es Francis Deusa, tiene una página web que se llama francisteayuda.com y bueno pues a partir de la conversación que tuvimos pues ella encantada vino aquí para intentar ayudarnos y orientarnos en todos los emprendimientos que tenemos o en modo de que cómo podemos comenzar a hacer nuestros emprendimientos. Ella es una experta en redes sociales, tiene muchos conocimientos y estudios de marketing, experta en vídeo marketing, autora de libros y hay un libro que a mí me gustó mucho que se llama Internet para principiantes, lo podéis ver en su blog y bueno te cuenta algunas notas que son básicas y que muchas veces las pasamos por encima y con esas poquitas cosas podríamos empezar a hacer cosas grandes. Pero claro, muchas veces entramos a un negocio y queremos el negocio ya y eso no es así. Pero si va siguiendo unas pautas, ella es experta en prepararte una sesión de cómo hacer un marketing para tu empresa, para tu asociación, para tu negocio, para tu libro. Entonces te puede enfocar en el negocio que tú quieras emprender, lo único que tienes es que hablar con ella. Así que, pues nada, pues sin más preámbulos, pues aquí tenemos a Francis. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me oyes bien? Sí, sí, estoy muy bien, muy bien. Bueno, pues dinos algo, qué es lo que haces, qué te dedicas, qué te conozcan un poco las personas que no te conocen porque imagino que muchos han visitado tu blog esta semana. Yo soy Francis Deusa y creé un portal que se llama Francis Teayuda, pensando en ayudar a los empresarios, a los emprendedores y a cualquier persona que quiera promocionarse por internet. Lo que más me gusta es el marketing por internet, el marketing y el video marketing, el marketing con vídeos. Bueno, ¿cómo empecé con Francis Teayuda? Bueno, pues porque me gusta la enseñanza, porque me gusta mucho todo lo que es referente al marketing y a la informática y bueno, pues lo junté todo y me dediqué a ayudar. Bueno, pues durante este fin de semana yo he podido recopilar preguntas de los seguidores de Hoy la Estrella eres tú y bueno, casi todos los que estamos en este grupo, pues estamos emprendiendo cosas nuevas y entonces todos tenían sus preguntas. Entonces, aunque algunos han visitado el blog que está muy completo porque hablan de todos esos temas que están por ahí un poquito pendientes, sí que tengo algunas preguntas que han ido más directas sobre cosas particulares. O como por ejemplo, ¿cómo promocionarme en Twitter? Estas son las preguntas que me he venido haciendo. ¿Cómo promocionarte en Twitter? A ver, yo siempre digo que en las redes sociales no se vende. Lo que tienes que ir es creando marca. La manera de promocionarte es relacionándote, dando contenido, dando información, compartiendo cosas valiosas de otras personas para que tus seguidores obtengan información interesante. Cuando estés en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en Twitter es que es muy especial, es una red completamente diferente, es una herramienta de comunicación. ¿Cómo promocionarte en Twitter? Pues eso, intentar interactuar mucho, las cosas valiosas compartirlas, no ser muy egocéntrico de solo estar publicando cosas tuyas. No, es para dar valor a tus seguidores y interactuar mucho, hablar con la gente, ser cercano. Aquí tengo otra pregunta que es, ¿qué es para ti el posicionamiento SEO? Claro, muchas personas se pierden cuando te hablan de Google Ads, el SEO, el esto, el otro. Y entonces, claro, de que todas esas palabras llegan a tu mente, te pierdes y piensas que no vas a poder, no vas a saber qué es lo que hace o si lo estás haciendo bien o mal. Bueno, el posicionamiento SEO cada día tiene menos importancia, os lo digo, porque en estos momentos el posicionamiento SEO, la importancia que tiene es, bueno, pues para que te localicen los motores de búsqueda, pero en realidad lo que está teniendo Google más en cuenta es la repercusión social que tienes, la influencia social. El posicionamiento SEO es cuando a través de palabras clave intentas posicionarte en los metatags que no son visibles a la vista humana, pero sí que son visibles a los motores de búsqueda, la gente que sabe de código HTML, los desarrolladores de web, suelen los metas, suelen utilizar palabras clave que las pondrás estratégicamente en el título, en la descripción y en las palabras clave de los metas. No sé si ha quedado claro, ¿te ha quedado claro? Sí, yo creo que sí, de todos modos creo que tienes un vídeo en tu blog que habla de eso y creo que ahí pueden más tranquilamente escuchar y bueno, y ante cualquier duda pues pueden contactar contigo. Luego quiero preguntar, del 1 al 10, ¿qué importancia le das al email marketing? ¿De 1 a 10? ¿Un 9 o un 10? Sí, a ver, todas las herramientas son importantísimas, todas. Es que tú no puedes hacer una estrategia de marketing solo con una herramienta, solo con el email marketing, con el vídeo marketing o con las redes sociales, no, es que es un conjunto de muchas cosas. Luego aquí me preguntan también, ¿los tablones de anuncios funcionan? ¿Tiene alguna ventaja? Eso es porque lo habrán visto en alguna conferencia mía. Yo los he mandado a tu página, entonces de ahí me han trasladado las preguntas. Vale. Los tablones de anuncios, depende, depende. A mí no me funcionaron, a mí no me funcionaron. Pero hay empresas que sí, por ejemplo, si tú estás vendiendo un piso, hay tablones de anuncios que son muy efectivos para vender un piso, para vender cosas de segunda mano o para comprar, o para comprar un piso, o para comprar una moto, dependiendo del negocio que tengas. Sobre todo para los negocios locales, sí suele irles bien. Son gratuitos, eso es una ventaja muy grande, pero bueno, a mí lo que más me ha ido, lo que mejor me ha ido es el vídeo marketing. No, a mí también, vamos, el tener contacto con las personas de tú a tú, ¿no? Porque en un tablón se puede anunciar cualquiera, entre comillas, ¿no? Luego aquí nos hacen una pregunta. Hay últimamente una revolución en Google. Hay muchos cambios. ¿Cómo estar al tanto y cómo aprovechar todos esos cambios que son oportunidades para los emprendedores? Entonces, ¿cómo estar al tanto? Leyendo artículos todos los días. O sea, todos los días, cógete un blog o dos o tres blogs que consideres que son interesantes. Suscríbete a su RSS para que cada vez que haya una, en ese blog haya algo publicado, lo recibas. Y normalmente los que nos estamos dedicando al marketing estamos siempre al acecho de lo que está haciendo Google, que es el que manda. Entonces, es que te enteras enseguida si estás constantemente informándote. Luego aquí hay una persona que dice que entró en visitas piratas porque no tenía viralidad de su correo, que quería tener más gente, ¿no? Y que no le funciona. Y la pregunta que hace es, ¿de verdad funciona el intercambio de link? Bueno, visitas piratas es un intercambio de link y de banner y todo eso. A ver. Que se quedó muy decepcionado porque no... A ver, las visitas piratas me imagino que se estará refiriendo a los intercambios, a las granjas de links. Sí, una cosa así. Es que las granjas de links están muy penalizadas por Google. Están bastante penalizadas. Además, hay que tener mucho cuidado con las granjas de links porque tú no sabes dónde va a parar tu enlace, tu web. Y puede ir a una web que esté penalizada por Google y te penalizan así de rebote. O puede ir, por ejemplo, tú estás vendiendo zapatos y puede ir a una web de porno. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que si hagas intercambio de enlaces, sí. Eso está muy bien. Funciona y... Pero siempre con gente que esté relacionada con tu emprendimiento, con gente que sepas que tiene... Sobre todo si tiene un ranking muy alto, un país rank muy alto, te interesa. Pero las granjas de links no se lo recomiendo a nadie. A nadie. Ya me he puesto ahí un ojo para cuando me manden un anuncio. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué herramientas son básicamente necesarias para emprender? Las herramientas necesarias... Bueno, primero, contratar un dominio que es el nombre de tu empresa. Segundo, un hosting. A los que no sepan, es un alojamiento web. Si tienes un blog que sea, que admita... Bueno, hoy en día ya todos lo admiten. Cuando yo empecé, no, pero hoy en día... Que admita bases de datos para... Para que puedan recoger todos los artículos. Un autoresponder. Un autoresponder. ¿Para qué? Para hacer email marketing. Preciso, el email marketing. Necesitas el autoresponder y sobre todo, basado en tu dominio, poner tu correo. Porque eso te da profesionalidad. No utilices para tu negocio el Hotmail, el Gmail, el Yahoo. Yo los utilizo para cuestiones personales o para hacer un Hangout. Pero, a ver, más cosas. Por supuesto, tener un blog, hacer vídeos, hacer vídeos, hacer vídeos, es una gran herramienta. Las redes sociales, es una gran herramienta. Participar en foros, también es una buena herramienta. Y, no sé si se me olvida algo. Hay mucha importancia, esta persona creo que le da mucha importancia a la página web. A ver, la página web, a Google, las páginas estáticas no les gustan. Nada. Nada. Cada día le gustan menos. Lo que le gusta es algo que sea participativo. Y que es participativo un blog. Si tú tienes una tienda virtual, que las tiendas virtuales son páginas webs, embébele un blog. Que una de las pestañas sea un blog para que tengas contenido y para que haya una comunicación con tus lectores o con tus compradores o con tus clientes. Aquí hay otra pregunta. ¿Hay que poner en la página web un... ¿Hay que vender en la página web? Sí, en tu página web sí, claro. Tu tienda virtual, las tiendas virtuales son para eso, para vender. Depende. Yo, por ejemplo, en mi blog no vendo porque solo ofrezco información y contenido. Pero si tú tienes una tienda virtual, claro, pues están para eso. Esta persona me dice que tiene una página web, pero que tiene una página web para hablar. Imagino que será lo mejor tipo blog, pero tiene una página web para vender. Si me está viendo bien o... Una tienda virtual. Eso es una tienda virtual. Una web donde tú vendes es una tienda virtual. Y la otra web que lo tendrás como un blog. Claro. Es para, vamos, para quien lo entienda que una cosa es el contenido que tú das, que te conozcan. Eso lo tengo explicado en mi blog. En mi blog explico lo que es. Y en el libro, en el libro que ofrezco, que es gratuito, te lo puedes bajar sin ningún coste. Explico la diferencia que hay entre una web, entre una página de aterrizaje y un blog. Porque puedes tener las tres cosas. Sí, porque ahí hay un poquito de conflicto. Y bueno, si quieres lo explico. Pues sí, sí, porque ha habido varias preguntas que van alrededor de ese tema. Porque claro, oye Saúl, en la web no se vende. Tienes que tener tres páginas. Entonces, claro, te vas un poco desviando de... No, donde no se vende, porque a la gente no le gusta, son las redes sociales. Que ahí llegaremos, me imagino que me preguntarán cosas sobre eso. A ver, una página de aterrizaje es una página de registro, donde su única finalidad es recoger los datos de la persona que entra para después enviarle, pues, para hacer email marketing, enviarle cosas, enviarle un libro, enviarle el producto que está pidiendo. Una web es como si fuera el escaparate, el escaparate de tu tienda. Cuando tú pasas por una calle y ves un escaparate, tú miras a ver lo que tiene y tal. Pero no te ofrece contenido renovable, aunque hay webs que son autodiditables. Pero yo recomiendo para una web autoeditable mejor un blog. Suelen ser estáticas y un blog es un periódico sobre el tema del que tú eres especialista. Y es donde, es la herramienta principal para moverte por las redes sociales. Es donde tú das el contenido, donde das la información de, pues eso, si es zapatos, sobre el tipo de pieles, el tipo de zapatos que se llevan ahora, o vestidos, qué tipo de moda se lleva este invierno o este verano. No, dar información renovable. Ya te he dicho que mucha gente se confunde las páginas autoeditables con los blogs. En la página autoeditable tú puedes poner contenido, pero cada vez que pones el contenido machacas. O sea, pisas. Mientras que en el blog tú habrás visto que yo tengo artículos desde hace cuatro años. Y eso que he ido borrando mucho. Eso sí que hay. No sé si me estoy explicando. ¿Me están entendiendo? Sí, yo creo que sí. Vamos, si no... Bueno, si no, después que me pregunten. Que me pregunten. Bueno, ahora nos hablan de Facebook. ¿Sigue siendo interesante para emprender un negocio? Y aquí vienen a decir, ¿se puede vender en Facebook? A ver, yo no recomiendo vender en ninguna red social. En las redes sociales la gente entra a pasárselo bien. Bueno, es verdad, entra a subir fotos, a relacionarse, a compartir cosas, a compartir vídeos, a compartir música. Tú puedes llevar e inducir a la gente a tu tienda virtual. Y es en tu tienda virtual donde tienes que vender. En las redes sociales, si por ejemplo dices, bueno, pero es que yo tengo una página de negocios. Es que yo no te aconsejo tampoco. Yo te aconsejo que lleves tráfico a tu web y allí vendas. Que en tu página de negocios des información y des contenido. Luego aquí dicen, me hicieron una página web y comparándola con otras, está llena de colores. ¿Tiene mucho que ver los colores? Yo creo que sí, pero bueno. ¿Tiene mucho que ver los colores o los colorines con la seriedad que pueda tener el visitante conmigo? Depende de los colores y depende de cómo estén distribuidos. Si son muy agobiantes, pues yo me marcharía enseguida. Pero es que sería cuestión de mirar la página, a ver. Sería cuestión de mirarla. Dice que se le hicieron y que no le gusta, que tiene mucho color. ¿Qué será que te ha cambiado? Bueno, pues yo podría, yo conozco gente que hace páginas web muy buenas. No lo voy a decir aquí porque no voy a hacer promoción, yo no me llevo comisión. Pero bueno, si quieren ponerse en contacto. A ver aquí. ¿Tiene mucha importancia a la hora de monetizar nuestros conocimientos el utilizar las redes sociales? Volvemos otra vez a lo mismo. Sí, sí, sí. A ver, las redes sociales son muy importantes para crear marca. Y para que te conozcan, para que la gente vea lo entendido que eres en tu tema. Y vuelvo a repetir, información, contenido, relacionarse, compartir cosas, hablar. Yo, en mi perfil personal, por ejemplo, yo entro, de vez en cuando doy información, por ejemplo, he dado información de que hoy estaría aquí contigo. Pero yo no publico tanto contenido e información de marketing. Para eso tengo mi página de negocios. Yo en mi perfil personal, por ejemplo, la utilizo para relacionarme con la gente, para conectar con ellos, para conversar, para reírme, para hacer bromas. Y muchas veces lo utilizo para desconectar. Cuando estoy muy cansada y estoy muy embotada, es una manera también de desconectar, de pasármelo bien, ver lo que están publicando. Pero yo no vendería, monetizar, monetizar es vender las redes sociales. Es una buena herramienta, muy buena herramienta para darte a conocer y para crear marca. Ahora aquí me hablan de los trabajos offline. ¿Es bueno presentarnos con un currículum en vídeo? Es más positivo, Teón. Sí, hombre, claro. A ver, precisamente hace dos años en el Ayuntamiento de Petrer me contrataron de la Agencia de Desarrollo Local o la Agencia Local de Desarrollo, no sé. Si va una cosa antes o la otra. Me contrataron precisamente porque estaban haciendo unas jornadas para gente parada, para enseñarles vídeo currículum. Vamos, considero que hoy en día es muchísimo mejor un vídeo currículum que un currículum impreso. Pero vamos, porque tienes que ser innovador, tienes que procurar que en los cinco primeros segundos la empresa que está, el empresario o el de recursos humanos que está viendo ese vídeo, captees la atención. Es, vamos, importantísimo el vídeo. Sí, eso es una de las innovaciones que antes pues mandabas un papel y el papel pues muchas veces iba a la basura. Ahora ya pues tienes a lo mejor que parar un poco, a ver, ¿no? ¿Cómo ha revolucionado la comunicación y los negocios con el vídeo marketing? ¿Cómo se ha revolucionado? Muchísimo, muchísimo. A ver, con el vídeo marketing tú estás dando confianza. Y yo siempre comento que el vídeo marketing no es un anuncio de televisión, no es un spot publicitario. El anuncio, perdón, el vídeo marketing lo tiene que hacer la gente de la empresa. El que sea uno, por ejemplo, sea autónomo, en mi caso soy yo sola, pues lo hago yo. Perder la vergüenza porque necesitas humanizar la empresa. Y la forma de humanizar la empresa es que los trabajadores pues se presenten y presenten la empresa, presenten lo que hacen, presenten el producto, los servicios, el dueño. Es una buena manera de generar confianza. Y aquí me preguntan también, ¿es bueno o es básico comenzar por Facebook? Por Facebook solo no. Yo no recomiendo solo Facebook. Hay que hacer una estrategia de marketing. Donde esté incluido todas las herramientas posibles. Donde esté incluida el marketing, el vídeo marketing, el posicionamiento SEO, posicionamiento SEM. Donde esté incluido todas las herramientas. Claro. No solo... Y redes sociales. ¿Qué redes sociales son importantes? Las redes sociales son importantes donde esté tu público. O sea, si tu público no está en Facebook, no te metas en Facebook. Para eso está la estrategia. Porque lo primero que tienes que hacer es ver dónde está tu público objetivo. Y dónde esté tu público objetivo ir. Allí. A lo mejor no está en Facebook. Está en Renti. Está en Renti. Que es para adolescentes. Porque tu producto es para adolescentes. Yo creo que ahí está muchas veces en el fallo que tenemos cuando emprendemos. Que pensamos que estamos aquí y ese no es nuestro sitio. Exacto. Aquí me preguntan, apenas conozco Pinterest, pero oigo mucho hablar de él últimamente. ¿Qué utilidades tiene Pinterest? ¿Qué utilidades? Bueno, es una red totalmente visual. Es una red donde según las estadísticas y según el ranking, tiene una conversión de ventas un 15% mayor que las páginas de Facebook. Es una red donde no solo utilizas imágenes, puedes utilizar vídeos. Y pues es un centro comercial. Entras allí y te encuentras de todo. Desde gente que está vendiendo zapatos, ropa, gente que te está enseñando a hacer una comida. Hay una persona a la que sigo, bueno, una empresa a la que sigo, que pone pasatiempos para que te los imprimas y los hagas. El sudoku, el sopa de letras, cosas curiosas. En mi caso, por ejemplo, tengo corchos donde tengo animales, porque me gustan mucho. Tengo corchos donde tengo marketing online, donde tengo vídeos. Y corchos donde tengo imágenes muy bonitas, que se llama imágenes para ver. Es que para los amantes de las fotografías, bueno, es que Pinterest es una maravilla. Y además es muy divertido. Sí, sí. Bueno, aquí hay otra pregunta que también me dice que, pero bueno, yo creo que más o menos lo has explicado también sobre Pinterest. ¿Cómo entrar a Pinterest? ¿Cómo manejar Pinterest para negocios? A ver, Pinterest se maneja de la siguiente forma. A partir de ahora, cuando hagas contenido y cuando des información en tu blog, añade siempre una foto. Una foto, una infografía o un vídeo, que sea, si es una foto, que sea muy impactante y relacionada, por supuesto, con el tema que estás dando. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo que tú estás publicando en tu blog y se publica en las redes sociales, pineas ese vídeo, pineas esa foto, se va al corcho que tú quieras y estás alimentando también Pinterest. Estás haciendo una doble jugada, poniendo información en tu blog y al mismo tiempo dando contenido en Pinterest. ¿Sirve? Pues para crear marca, para darte visibilidad, Pinterest te da muchísima visibilidad. Entonces, por lo que yo he entendido, esto ya es cosa mía, Pinterest puede tener varios corchos con varios temas diferentes. Sí, efectivamente. Lo bueno que tiene Pinterest es que clasificas tu contenido. Yo tengo contenido de tips, tips de marketing en vídeo, tengo, creo que tengo 10 o 11 corchos, cada uno de una cosa, sobre eventos, sobre marketing online, que allí en marketing online todo son infografías, son imágenes donde explicas paso a paso, pues por ejemplo, el email marketing que tú me has preguntado, una infografía explicándote paso a paso lo que se necesita para hacer email marketing, por ejemplo. Y bueno, de animales, de fotos, de todo. Sí, vamos, que tiene un abanico muy potente. Sí, sí, y lo bueno es que está clasificado todo. Aquí otra pregunta. ¿Es bueno que un futuro emprendedor se forme por fuera y por dentro? Que bueno, yo creo que es básico. Es básico, básico. A ver, a mí no me da vergüenza decirlo. Yo antes de empezar, Francis te ayuda, tenía una quads y estuve haciendo quads. ¿Por qué? Pues porque yo tenía muchos miedos y yo para lo que quería hacer, que yo quería hacer vídeo marketing, necesitaba que esos miedos me desaparecieran. Y entonces necesité trabajarme eso mucho. Y constantemente, vamos, la ayuda es imprescindible. Y incluso un terapeuta que no sea un coach, que sea un psicólogo, es importantísimo. Importante. Bueno, por aquí hay otra pregunta. Dice, soy ama de casa. ¿Se puede combinar bien el trabajo online con... Yo he dicho que sí, pero que bueno, que quisiera que tú le dieras una mejor respuesta. Sí, mañana es el día de la persona emprendedora. Yo doy una ponencia sobre comunidades y redes sociales de mujeres. Y uno de los temas es precisamente la cantidad de mujeres, a pesar de que en internet hay más hombres, pero son muchísimas más mujeres las que interactúan laboralmente desde casa, porque tienen niños y porque necesitan una ayuda con la crisis, son las que están interactuando muchísimo más a nivel laboral y a nivel profesional. Sí, claro, desde la comodidad de tu hogar poder trabajar y poder tener, sí. ¿Repercute, como una continuación, repercute que la mujer trabaje dentro de la casa a que se olvide de que hay un mundo fuera de la casa? Es posible, es posible, sí. Yo creo que aquí lo tenemos todo, o casi todo. Sí, una de las cosas que ocurre es que como interactúas mucho con la gente en internet, te comunicas mucho, hablas mucho, llegas a olvidarte a veces de que hay un mundo fuera. Gracias a Dios, en mi caso, como yo tengo mucho trabajo fuera de internet, estoy en una plataforma de empresarias y tengo mucha vida social, pero si no, podría pasar semanas, semanas, no digo días, semanas, sin salir y sin echarle menos porque hablas con la gente. Sí, es un... hay que tener cuidado. Porque incluso puedes comprar y todo por internet y no necesitas ni salir. Hasta la carne y el pescado. Eso no traes. Claro. Pues aquí nos preguntan, con respecto al video email, marketing, hay que llevar algún... Vamos a ver, que esto está mal escrito. Es una mujer. Hay que maquillarse de alguna forma especial. Hay que tener cómo hay que poner los focos, cómo hay que poner... Vale. Vale. Yo eso lo explico en los cursos míos de video marketing. Yo me maquillo para salir porque me gusta estar guapa, pero hay gente que no se maquilla. Los hombres no se maquillan. Quiero decir, depende. Yo he visto compañeras que hacen video marketing que no se maquillan. Depende de la personalidad de cada uno. Y una buena iluminación, importante. Luego te quedas con las ganas de hacerlo y sobre todo con la desilusión. Entonces, aquí me preguntan. Entonces, ¿Twitter o Twenty? Bueno, yo les había comentado que Twenty es más para... Es que son dos redes sociales diferentes. Entonces, Twitter te tiene que gustar porque es una herramienta de comunicación, como he dicho, es muy ágil. Tienes que publicar mucho para tener mucha visibilidad. Estar constantemente. Twenty es una red social, pues como es Facebook, como es Google Plus. Lo que pasa es que es para adolescentes. Niños y adolescentes. Depende. Depende. A ver. Es que no tienen nada que ver. Depende de lo que quieras hacer y de cómo quieras moverte. Claro. Hay una cosa que quería explicar cuando... Han preguntado lo de Facebook. Primero hay que empezar por Facebook. Y yo he dicho que lo primero es que hay que hacer un estudio. Un estudio bien hecho. Primero, mirar quién es tu público, los objetivos que tú tienes, ver la competencia, lo que está haciendo y dependiendo de eso, buscar las redes donde está tu público objetivo. Hay una persona que yo conozco que ella decía, es que yo estoy en Twenty. Yo decía, chica, y tú estás en Twenty. ¿Y por qué estás en Twenty? Y dice, pues que mi público objetivo está en Twenty. porque son todo adolescentes, vendía ropa de novia y ropa de boda. Entonces ella decía, son adolescentes. Y esos adolescentes, dentro de dos años o tres años se van a casar. Dice, y yo tengo que crear marca en un sitio donde la gente me vaya a comprar. Más fácil que me compren los adolescentes que dentro de dos o tres años se van a casar. Claro, obvio. Y si tú tienes un producto para infantil o producto para adolescente, ¿Tú en Ti? Tú en Ti. Bueno, aquí me dice otra persona que le cuesta mucho escribir. Que tiene muchas ideas pero le cuesta mucho escribir. Entonces, que lo pasa muy mal a la hora de escribir algún artículo. Me dice si hay algún sitio para copiar artículos. No, te lo aconsejo. Porque los motores de búsqueda y los motores de Google detectan cuando un artículo ha sido copiado y automáticamente te penalizan y te pueden eliminar total y absolutamente el dominio de en fin, no salir nunca jamás en la vida en las búsquedas de Google y eso no te interesa. No copies, no copies. No te gusta escribir vídeos. Vídeos. Que los vídeos, que te da vergüenza salir en el vídeo. Puedes hacer vídeos muy bonitos con fotos o salir tu voz en off. No es necesario que salgas tú. si tú eres modista puedes alguien te puede grabar o hay gente que se ha comprado yo conozco un cliente que se ha comprado una camarita de estas y entonces porque es artesano y entonces todo lo que va haciendo lo va grabando y puede salir tu voz en off o la de otra persona. No necesariamente tienes que salir tú. o sea si sales tú mejor porque así humanizas la empresa le ponen cara a tu empresa. Entonces me pregunta si hay algún sitio igual que esta Fiverr que también te hace te copia vídeos y te los transcribe ¿hay alguna empresa que se dedique a hacer artículos? ¿Alguna empresa o personas? Yo conozco gente que hace artículos pagando un precio que lo hace hay de todo un precio sí ojo con los vídeos también que a mí me ha pasado una cosa muy curiosa y estaba realmente asustada me hicieron una entrevista en una radio que tengo la entrevista en mi blog precisamente y grabé y entonces en los momentos de silencio ponen música y entonces YouTube me denunció por el copyright de la música yo reclamé y dije que no que es que empezaban haciendo una entrevista y que yo ahí ni pincho ni corto una de las discográficas retiró la denuncia pero la otra siguió adelante y y bueno en pocas palabras que me podían cancelar el canal pero no solo cancelármelo sino no dejarme nunca jamás en la vida volver a abrir un canal nunca más entonces ojo con el copyright y con las denuncias porque si te copias procurar utilizar siempre música y vídeos de Creative Commons ¿eh? Creative Commons es que no tienen copyright y son de libre disposición pues ahora que han nombrado eso una persona me me decía que había tenido un problema parecido al tuyo pero bueno esta persona no puede poner más vídeos entonces para que nos tomemos esto en serio ¿no? fue una cosa que bueno pues le gustó un vídeo de una persona y lo colocó en su canal entonces esta persona le llamó la atención él le dijo que estaba libre llegaron pues bueno esta persona le han cancelado la cuenta ¿no? y me dijo que incluso cuando haces una entrevista van a sacar ahora para quien no lo sepa van a sacar ahora unas hojas de registro donde tú aceptas que tu vídeo se va a ver si hay dos personas en el vídeo que lo pueda ver que lo pueda vamos que lo pueda viralizar uno u otra persona ¿no? pero si una persona está en un vídeo y no quiere eso hay que ponerlo en un en un servicio privado que no se lo haga para nada ¿no? digo porque la cosa se está poniendo seria yo pienso que claro que esto es como todo que los abusos para tener más gente mira mira si a mí me ha entrado miedo que una persona me hizo una entrevista por Hangout y y bueno pues el otro día dije ay esta entrevista me gusta mucho porque es muy natural y yo estaba riéndome me hizo muchas preguntas personales aparte de preguntas de marketing y dura una hora pero dije ay me la voy a poner en mi canal y cuando fui a ponerla que me la bajé y todo a mi ordenador digo ey ojo ya no me fío ya no me fío sé que esa persona no me va a denunciar lo sé porque me hizo la entrevista y sé que no me va a denunciar pero yo no sé si YouTube va a reconocer que que es el mismo el mismo vídeo y y me es que ya me han dicho que ni se me ocurra que que bueno ahora voy con un cuidado que no veas es que la próxima entrevista que me hagan en una radio la música la silencio lo tengo clarísimo claro no pero de todo modo van a sacar van a sacar unas hojas como cuando vas a televisión que te dan una hoja y tú firmas de que estás conforme con que tu imagen pueda salir fuera de de esa de la televisión o que puedan repetir el programa y que tú vuelvas a salir otra vez ¿no? entonces pienso que dentro de dentro de todo está está bien y lo único que claro hay mucha gente que se aprovecha de eso porque hay gente que te metes en su canal y tiene vídeos de todo el mundo menos de de esa persona ¿no? bueno entonces aquí los conocimientos los conocimientos que las personas tienen todos o las habilidades que las personas tienen todos pueden salir online sí pero sí o sea desarrolla tu pasión desarrolla lo que te gusta es que cualquier cosa hombre si yo yo estoy en un supermercado online yo compro online yo no digo el nombre porque no sé si está permitido aquí pero pero que hay un supermercado online donde compras la fruta la verdura donde compras el pescado donde compras la carne fresco fresco señores fresco y la carne mejor que en las si si sabes que en el supermercado si porque yo también compro y además lo tiene en porciones pap 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 si muy bien muy bien y muy bien preparado entonces si te pueden traer el pescado fresco como no pues lo que sea lo que por online se puede hacer todo por internet cualquier cosa que te guste bueno ahora hay una pregunta que dice tengo un pequeño huerto que me río porque como podría yo sacarlo al exterior necesito tengo que empezar también tener una página web etcétera etcétera un dominio con el nombre de la empresa o del negocio que va a emprender porque es preciso eso es que es necesario hasta incluso offline cuando tú abres una tienda fuera o si él quisiera vender sus productos en la calle también tendría que tener que tener compresa un nombre o sea que lo que he dicho el hosting un blog donde él explique qué es lo que hace cómo lo hace cómo cómo cultiva las patatas cómo cultiva la lechuga madre mía pues no hay yo mira veo una cantidad de posibilidades inmensas inmensas y si utiliza vídeo bueno si utiliza vídeo no necesita claro es que tú fíjate vídeos de un minuto minuto y medio recolectando las patatas recogiendo las lechugas cómo se tienen que madre mía pues claro que sí claro que que puede hacerlo y además lo primero un blog claro un blog y con vídeo vídeo Pinterest Pinterest eso sí que me he tomado nota bueno aquí hay otra persona que me pregunta por el tema de escribir un libro dice que tiene varios libros escritos pero que no sabe cómo cómo sacarlos a la luz porque son muy caros llevar una editorial no que lo haga online para empezar eso es como todo tiene que darse a conocer tiene que crear marca tener un blog donde la gente le conozca y donde ella exprese sus pensamientos la filosofía que tiene etcétera estar en las redes sociales hacer muchas muchas relaciones contactar con la gente hablar etcétera lo que ya he explicado antes y y para venderlos está pues hay muchas hay muchas plataformas para vender libros y claro no necesitas que te lo editen lo que tienes que hacer es pasarlo a PDF el libro y lo puedes vender hay muchos muchas plataformas si me comenta aquí Amazon Amazon eBay más puede venderlo por Clickbank también claro también dice por la parte legal por la parte legal eso por el registro a ver yo es que no soy abogado entonces mejor que consulte para que por la parte legal le diga cómo hacerlo pero no hay ningún problema porque yo conozco muchísimas amigas que bueno los están vendiendo baratos pero los están vendiendo y no sé si no sé si si hay algún requerimiento legal no lo sé eso lo tiene que consultar yo le pondría ahí la guinda porque yo estoy como ya escribí en el 2005 o el 2006 ya presenté dos libros y me costó un dineral sacarlos uno fueron 3.500 y otro 4.000 dólares de aquellos pero en fin lo saqué tenía ganas y lo saqué una editorial pues nada entonces ahora hay editoriales que te lo marcan online y que de 300 euros te arreglan la parte legal y te hacen un lo tienes que hacer tú así que ahora no es tan caro lo tienes tenemos al alcance de la mano pero es que yo creo que no necesitas ni editorial no necesitas ni un editorial si hoy tienes todas las herramientas para poderlo publicar tú por tu cuenta pero vamos yo de temas legales mejor no me yo creo yo creo que lo hice por el ISBN si y los LDS no si claro eso ya es que te acoples a alguna de las que hay ahora que trabajan así online bueno pues yo creo que ya más o menos están todas las preguntas ya lo que nos queda es si tú quieres dirigir alguna palabra de lo que de lo que hemos hablado en en general yo como has visto ya los he dirigido que vayan a tu página porque van a encontrar mucha mucha información están muy bien muy bien detallada y bueno pues si tú les quieres dirigir unas unas palabras a las personas que están escuchando les aconsejo que se bajen el libro que es gratis y bueno pues que les va a venir muy bien el libro es sobre explico los conceptos no no doy fórmulas mágicas tú lo has visto no doy fórmulas mágicas lo que sí que doy son los conceptos los aclaro aclaro lo que es un prospecto aclaro lo que es el email marketing lo que es google adwords aclaro muchas cosas para que después tú sepas cada cosa lo que es y a la hora de emprender sepas qué es lo que te interesa sabiendo y teniendo todos los conceptos claros claro bueno pues entonces ya hemos llegado ya al fin del día de hoy creo que ha sido muy gratificante la reunión que hemos tenido creo que algunas dudas se han despejado y simplemente pues yo os encomendaría a todos que paséis por la por la página de francisteaerudia.com que sé que os va a gustar os vais a quedar más de un rato porque tiene mucho para ver mucho para investigar muchos artículos muchos vídeos todos muy bien explicados y y que os va a ser de gran ayuda y si queréis alguna cosa ya la estáis viendo la estáis conociendo es una persona normal no es un es un gurú es una persona muy muy normal y sé que que nos puede ayudar a todos los que estamos comenzando a que nos enseñe una estrategia a a cómo coger el camino es por aquí o es por allí y yo sé que nos puede ayudar a muchos de nosotros que estamos un poco perdidos que queremos pero que no podemos así que Francis pues muchas gracias por haber estado con nosotros por compartir nuestro momento y acordarse www.francisteayuda.com tenéis ahí el libro internet para principiantes os va a gustar y nada si cualquier cosa ahí tenéis todos los datos de ella para para ponerse en contacto así que muchas gracias y nos vemos el el lunes que viene hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias.